Me imagino que tú, mujer, has visto tu cara y has visto que tienes algunas manchas hiperpigmentadas y te has preguntado qué es. Pues eso se llama melasma. Es una lesión adquirida hiperpigmentada de marrón clara a marrón oscura. Eso aparece mucho más en la cara y se debe a la exposición a la luz solar. Pero también se asocia al embarazo y a la utilización de anticonceptivos. Y también por algunos medicamentos. El melasma se va a dar mucho más en mujeres y un 10% en hombres. Es más frecuente en personas con piel morena y que van a vivir en áreas soleadas. Estas manchas, como dije, aparecen mucho más en la cara. Pero más específicamente en las mejillas, en la frente, en la nariz, barbilla, etc. El melasma puede desaparecer después de meses tras el parto. Pero a veces pueden quedar algunas manchas. Y esto puede volver o no a cada embarazo. Para mejorar podemos usar tratamiento tópico como la hidroquinona o también tretinoína, etc. Pero por último y no menos importante es el uso de protector solar. Y es necesario usar protector solar siempre. Ya sea que hagas el tratamiento o que no lo hagas. Y recuerda, no te automediques ni uses estos medicamentos sin antes acudir a un especialista que sería el dermatólogo.